Colombia Esta es la orquesta de Manuel Alvarado Música Música Aníbal Monterrosa que tiene un toro y que se respeta Y que hace la fiesta A ese toro le llaman famosamente en todas las plazas El arranca tetas Aníbal Monterrosa que tiene un toro y que se respeta Y que hace la fiesta A ese toro lo llaman famosamente en todas las plazas El arranca tetas Abranle la puerta A el arranca tetas Abranle la puerta A el arranca tetas Música El cogió Alibardo lo tiró al suelo y rió el caballo Salgan los toreros pa' que defiendan al garrochero El cogió Alibardo lo tiró al suelo y rió el caballo Salgan los toreros pa' que defiendan al garrochero Música Y se formó el repelón con la tumba cadres Música 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 Vamos Abran rueda en el salón Que ahí viene la ropa cadres con su cabrera viola Música Ella tiene ritmo y sabor Ella tiene ritmo y sabor Y con ese movimiento me levanta la moral Negra coquetona Negra coquetona No muevas tanto la cuna Que el niño va a despertar Ay tú me emocionas Tú calderonas Son mis días Son mis noches Son mis sueños Son mi dulce despertar Negra coquetona 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 Gracias por ver el video.